El miedo El miedo, esa gran emoción perturbadora que puede ser un buen aliado si conseguimos dominarlo. El miedo es una emoción muy muy básica, muy primaria. Está tan arraigado en nuestra ADN, en nuestra genética, en nuestro subconsciente y en nuestro consciente que el miedo va a estar presente en casi todo lo que hagamos y en casi todas nuestras actividades. El miedo es uno de los principales generadores de estrés. ¿Por qué? Porque todo lo va a considerar como una amenaza. Todo lo vemos como amenaza, que amenaza nuestra integridad física o nuestro sustento. Entonces, hay cierta agitación, cierta tensión, hay un cierto enfrentamiento ante ese miedo. Por ejemplo, el estrés laboral. Puedes decir, pero si allí no hay peligro. No hay ningún peligro físico que atente contra mi integridad física. Pues sí. Porque el estrés laboral lo consideramos como una amenaza a nuestro puesto de trabajo. Si no producimos mucho, nos echan. Si producimos menos que el compañero, me echan a mí y dejan al compañero. O cogen a uno nuevo. Si no consigo mis objetivos diarios o semanales, puede que me echen del trabajo. Si no produzco rápido, puede que me echen. Hay ese miedo que consideramos como una amenaza. Y eso va a generar tensión. Tensión, tensión, tensión. De hacer, de preocuparse, de preocuparse, ta, ta, ta. Y va generando esa sensación de tensión. El miedo a una enfermedad. O a la más mínima sensación desagradable de física o sensación desconocida, podrá producir miedo. Joder, tengo algo, a ver si tengo un tumor o tengo un cáncer. O siento aquí algo, a ver si me está dando un infarto. O a ver si tal, o a ver si cual. Y puede que no pase nada. Pero hay personalidades que tienden a la ansiedad. Y esa gente, yo me incluyo entre ellas, ante una sensación desagradable física o rara, generamos mucho miedo, mucha ansiedad, que puede desembocar en una crisis de pánico, una crisis de ansiedad. Porque consideramos que hay una amenaza que atenta contra nosotros. El miedo en las relaciones. Todos tenemos miedo a quedarnos solos, o a perder al ser amado, o a que nos dejen de querer, o a que nos lo quiten. Entonces, estamos con esos celos, o con esa preocupación, o esa posesividad, que nos va a hacer no tener relaciones sanas, al cien por cien. Y siempre va a estar el miedo ahí como trasfondo. Pero hay que hacerse amigo del miedo. El miedo nos puede salvar de muchos peligros reales. De hecho, nuestra genética, todavía comparte casi el cien por cien de patrones genéticos que nuestros antepasados, los hombres primitivos que vivían en las cavernas. Y si estábamos en una caverna, o en un ambiente hostil, el paleolítico, que había miles de peligros que atentaban contra nuestra vida, o nuestra integridad física, el miedo era un aliado. Coño, un tigre. Salías corriendo. O... Entra una serpiente de cascabel a la cueva. El miedo, rápido, te pone alerta. O un fuego. El miedo, te pone alerta y te dispone para la acción, para la lucha, para la huida. Y hay dos formas de... de... de luchar. O huir hacia adelante o huir hacia atrás. O enfrentarte al peligro o correr. Y eso ha salvado nuestra especie durante miles de años. Y nos salva a nosotros también en ciertos casos. Pero hoy en día no hay tantos peligros físicos. A no ser que vives en una ciudad muy conflictiva y vayas solo por la calle y te puedan atracar. O estés en un país en guerra. O tengas una pareja o una expareja agresiva que te busque para maltratarte o para matarte o, yo que sé, mil historias. Quitando eso, hoy en día no vivimos en una sociedad de peligro físico. En cambio, el miedo está ahí. Y sigue poniéndonos en alerta para peligros ficticios o imaginarios. Como lo que hemos dicho antes, esos ejemplos, ¿no? Que vemos todo como amenaza, como una amenaza de que nos van a quitar el trabajo, que nos van a quitar la pareja, que nos van a quitar la casa, que nos van a quitar tal, que siento un dolor raro, una sensación rara y ya me voy a morir, una enfermedad incurable, o mil cosas. Y el miedo está ahí. Como emoción básica, emoción primaria, va a estar ahí. Y un aspecto muy importante para relajarse correctamente y profundamente es hacerse amigo del miedo. O por lo menos hacer una tregua con el miedo. Es decir, si me voy a relajar, le digo a mi miedo, miedo, vamos a hacer un tiempo muerto, un paréntesis, una tregua. Déjame demonestar durante unos minutos. ¿Vale? Entonces visualizo. He creado mi entorno seguro, estoy en mi habitación, en un lugar tranquilo, y sé que no va a haber ningún peligro físico. Y lo repito mentalmente, aquí y ahora no hay ningún peligro físico. Aquí y ahora estoy seguro, estoy protegido. No hay ningún peligro físico que atente contra mi integridad física. Y de esa forma, intentamos dejar al miedo a un poco de lado. El miedo también se manifiesta de otra forma. Y hoy en día, es una forma muy muy común de manifestarse, que es a través de la preocupación. Así todos estamos preocupados por algo. Bien sea preocupados porque hay una crisis económica mundial, y a ver si me quedo sin trabajo, a ver si me quedo sin dinero, a ver si me quedo sin sustento, a ver si me echan del trabajo, a ver si tal, a ver si cual. Hay una preocupación constante, o preocupación a nivel relacional. A ver si mi pareja me va a dejar de querer, o a ver si mis hijos tal o tal. Siempre hay una preocupación. Y preocuparse, fijaos bien la palabra, significa pre-ocuparse. Es decir, ocuparse antes de. Pre-ocuparse. Ocuparse de algo antes de que suceda. Y eso pone en marcha mil mecanismos internos, emocionales y mentales. Y la mente va pensando en lo negativo, en lo peor. Seguro que ha pasado esto, seguro que va a pasar esto, seguro que tengo esto, seguro que le ha pasado lo otro, seguro que tal, 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 seguro que me echan, empiezo a hacer miles de hipótesis. Que van condicionando las emociones, van sugestionando las emociones. La emoción, ostia, pues si, a ver si va a pasar eso tal. La mente va alimentando, y la emoción va retroalimentando. Es como si echáramos más leña al fuego. Y al final eso se va a manifestar en forma de estrés. En forma de ansiedad, en forma de angustia, en forma de nerviosismo, de tensión, en forma de insomnio, por las noches que me he tomado al cama, y no me puedo dormir porque estoy, venga a pensar, venga a pensar. O siento aquí, una cosa, una tensión. Y todo se va retroalimentando. Una cosa alimenta a la otra. Y al final, ojo, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, no sé qué hacer, no puedo hacer. Para el médico, pastillazo por aquí, pastillazo por allá, inyección por aquí, o un tratamiento antidepresivo, ansiolítico, o a la revistería a comprar hierbas tranquilizantes. Entonces, ojo, está bien, ¿eh? No quiero criticar ninguno de estos mecanismos, o métodos. Si uno tiene una tensión muy elevada, tendrá que, a lo mejor, tomar algo. Ya sea ir al médico, o al psicólogo, o al psiquiatra, o a un médico alternativo, no sé. Eso cada uno tiene que saber. Mejor, para empezar, al médico de cabecera. Para eso están. Y son los que nos pueden orientar, o llevar. Porque si hay tanta tensión, a lo mejor, hace falta, para paliar eso, cierta medicación, cierto remedio químico. Porque si tenemos una bola grande, y nos tomamos a relajarnos, y ahí no hay Dios que se relaje. O hay que hacer muchos estiramientos, o soltar mucho el cuerpo, o hacer muchas respiraciones, pero a veces, eso no es suficiente. A veces sí, pero a veces no. Entonces, ver ese concepto del miedo. El miedo siempre está, como telón de fondo, en casi todas las circunstancias, y casi todas las emociones, y sensaciones de nuestra vida. Entonces hay que hacerse amigo del miedo. Y al menos durante la técnica de relajación, que estemos 15, 20 minutos, hacer una tregua con el miedo. Y visualizar. Y pensar. Aquí y ahora estoy seguro. Físicamente estoy seguro. No va a haber ningún peligro. Físicamente, no me voy a morir tampoco. No me va a dar ningún infarto inminente. Muy, muy, muy raro. Muy improbable. Aunque esté enfermo, no voy a morir aquí y ahora. Aunque tenga deudas económicas, o mi trabajo penda de un hilo, o mi relación esté deteriorada, y tal vez mi mujer me deje. Pero aquí y ahora, voy a desinflar esa preocupación. Aquí y ahora no me preocupo. Aquí y ahora me ocupo. Y el remedio para la preocupación es la ocupación. No me preocupo, me ocupo. No me preocupo de un futuro hipotético, que puede que pase o puede que no. Me ocupo de un presente real. Y esa es la clave. No me preocupo, me ocupo. De lo que hay aquí y ahora. Me guste más o me guste menos. Entonces tendré que jugar para hacer que me guste más. Como persona inteligente tendré que hacer que cambie mi concepto. Pero me ocupo. Me ocupo de mí, ahora. Ya he creado un entorno seguro, ya he hecho un adrebo con el miedo, he dejado las preocupaciones de lado, las he dejado en la puerta. Seguirán en la puerta cuando vuelva a recogerlas, no es que para duda. Pero se han quedado ahí. Y aquí ya, voy a trabajar con lo que hay. Me voy a ocupar. Me voy a ocupar de hacer los ejercicios físicos. Me voy a ocupar de respirar. Me voy a ocupar de relajarme. Me voy a ocupar de mí. Y dejo todo ese influjo negativo en la puerta. Que me esperarán cuando vuelva. Pero esto es muy importante. Porque si vamos a hacer la técnica de relajación con tensiones, con miedos y con preocupaciones, no vamos a conseguir llegar muy lejos. Entonces, hay que hacerse amigo del miedo. En cierta medida.